Saludos, mi nombre es Lisbel Correa Suárez, catedrática asociada de la Universidad Interamericana Recinto de Ponce. Este próximo 14 de mayo estaré con ustedes conversando sobre el tema enseñanza en modalidades no tradicionales, tendencias y desafíos en la evaluación y el desarrollo de cursos en línea. Los invito a que estén con nosotros. Es libre de costo y pueden realizar su registración en HEDS.org. Los esperamos.